El Ministerio de Obras Públicas y Transportes comunicó que desde el viernes anterior y durante un mes habrá paso regulado en el sector de La Lima en Cartago. Esta medida se da ante la colocación de pilotes, los cuales forman parte del proyecto del mejoramiento del tramo Taras-La Lima y de la construcción del paso a desnivel en esos puntos. Según manifestó Mario Redondo, alcalde de Cartago, la municipalidad ha estado coordinando con autoridades del Ministerio de Transporte Público para habilitar rutas alternas y evitar el congestionamiento vial en la zona. Estamos tratando de coordinar con las autoridades del tránsito, hemos estado también coordinando con el MOP la habilitación de rutas alternas, hay una que está del lado atrás de lo que llaman laboratorios STEN y permite que la gente salga más adelante donde tenemos el mayor embotellamiento. Adicionalmente estamos en próximos días mejorando otra ruta alterna que es en el sector de La Marta, que une Quiricot con La Angelina. Y es que los conductores que frecuentan esta vía han tenido que lidiar con las presas. Por ejemplo, así lucía este fin de semana. Algunos conductores indican que tardaron hasta 20 minutos solo para cruzar ese tramo. Las presas aquí son todos los días, como puedes ver está bien lento. Y los que son en las tardes, a veces hace uno presa casi desde lo que es el peaje, pero hay ahí que uno hace, tiene que acostumbrarse hasta que termine su trabajo. O sea, y la idea es que ojalá que por lo menos quede bien bonito cuando esto lo terminen. El paso a desnivel en el cruce de Taras contará con tres carriles por sentido y un paso secundario con rotonda hacia San Nicolás de Cartago. En La Lima serán cuatro carriles elevados, dos por sentido para salir a la ruta 2.